El encarecimiento en los costos de producción y la distribución de producto a nivel mundial ha elevado los millones que contabilizan las exportaciones, pero eso no se traduce en más productos vendidos. Esto también está explicado por el tema inflacionario, ¿verdad? Hemos visto un año de alzas importantes en los precios y así como ha sido generalizado a nivel de la economía nacional y mundial, pues también los precios de nuestras exportaciones han subido. El crecimiento en las exportaciones varía según el rubro de que se trate. Veíamos tasas de crecimiento arriba del 50% en el tema del café, pero en el tema de maquila, por ejemplo, variaciones en promedio a los datos generales que les mencionaba del 14 o 15%. En medio de varios elementos que siguen afectando el comercio mundial, los empresarios esperan que el corte al final del año den números positivos. No es una tasa de crecimiento positiva, o sea, la economía va a crecer. Lo que no vamos a ver es la tasa de crecimiento del año pasado que fue del 10%. En ese contexto, cerca de 300 empresarios participaron este martes en el foro Nearshoring, Oportunidad de Inversión y Crecimiento del Salvador. Es un modelo con el que se pretende reducir los costos de distribución de los productos. Es que se mantengan abajo, pero no podemos curarlo, debido a que existen otras situaciones, como por ejemplo, el Día de Acción de Gracias y las fiestas navideñas, que sin duda impactarán de manera, yo no diría negativa, van a impactar positivamente en el comercio, pero negativamente en el tema costos, porque son un factor que vuelve a disparar hacia arriba el tema del costo del transporte. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.